Cuando emergen de las salinas abrasantes de Botswana, las cebras llegan a las praderas. Pero no llegan ilesas. La cría intenta despertar a su madre muerta. Su padre está a punto de hacer algo asombroso. Mientras Suaren continúa la marcha, lo deja partir. Es el centro de su vida, su razón de existir. En lugar de eso, se arriesga por su hijo. Pero confiará la cría en su padre. Inicia un desgarrador juego. Mientras el hijo sin madre observa, su padre marcha de un lado a otro frente a él. Una y otra vez, la cría regresa con su madre muerta. Pero cada vez que levanta la vista, su padre vuelve a caminar de un lado a otro. Es un desfile desesperado que se prolongará durante horas. ¿Está simplemente indeciso entre su hijo y las hembras que se fueron? ¿O existe una posibilidad aún más sorprendente? El semental tal vez intenta imprimir sus rayas en el cerebro de la cría. Pero hay muy poco tiempo. Pero hay muy poco tiempo. Gracias. ¡Gracias! Finalmente, los carroñeros deciden el asunto. El padre aleja a su hijo del horrendo espectáculo. El macho llama a su harén. Pero las hembras están a muchas horas y kilómetros del par perdido. Se mezclan con algunos extraños rezagados al final del camino. Se muestran curiosos, pero indiferentes. Nadie ha visto jamás una hembra adoptar un huérfano. Pero tal vez, este padre sabe algo más. Para bien o para mal, padre e hijo unieron sus suertes. Para el atardecer, han alcanzado el resto de la manada. ¡Gracias! ¡Gracias!